A propósito, Ollantumala se encuentra en el Parlamento Nacional, ahí también está nuestro reportero Joel Vidal. Adelante, Joel, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, conferencia del líder del Partido Nacionalista, Ollantumala, quien rechaza lo que revela el periodista Jaime Vélez en su artículo publicado hoy en Perú 21, donde revela una reunión con el presidente Alan García, que según señala que si Ollantumala gana las elecciones, él, o sea, Alan García, propiciaría un golpe de Estado. A ver, escuchemos lo que dice Ollantumala. Por la comandancia general del Ejército, asimismo al Jurado Nacional de Elecciones, y en general al Congreso de la República, para zanjar de una vez con estas declaraciones que viene haciendo el señor Alan García. Le hacemos recordar al señor Alan García Pérez que el artículo 117 de la Constitución dispone la vacancia presidencial cuando se impide, entre otras causales, el libre ejercicio de las elecciones generales. Y lo que está haciendo ahora es impedir el libre ejercicio de las elecciones, cuando este señor quiere impedir y amenazar de que puede evitar que la voluntad del pueblo peruano se pueda plasmar libre y democráticamente en abril del 2011. Y asimismo, señalamos que cuando el señor García dice que la plata viene sola, lo que está desnudando es la corrupción que hay en este gobierno. Lo que está despejando es la duda de que todos los usos que se han hecho del dinero público venían con coemisiones. Y por lo tanto, es un deber ineludible de todo candidato a la presidencia comprometerse e investigar todos los actos de corrupción, todos los actos en los cuales se han usado fondos públicos. Porque nosotros creemos que ya en su primer gobierno García nos dejó la hiperinflación y ahora nos está dejando la hipercorrupción. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hecho la... Hemos dado la conferencia de prensa, hemos dicho que esto se origina debido a la publicación de un artículo en Perú 21 en el cual se revela una conversación entre el presidente de la República y un periodista que en ese momento era candidato y en el cual él está planteando no solamente cómo se puede volver millonario, cómo se puede hacer plata desde la política sin trabajar, sino también le está revelando sus intenciones de dar un golpe militar, un golpe de Estado al país en el caso de que Ollanta Humala llegara a la presidencia de la República. Eso obviamente es un grave atentado contra la democracia, es pues demostrar que ya hay una... hay un fraude electoral en marcha. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, señor. Lo que ha dicho el señor Jaime Bailey es producto de su imaginación literaria. Yo quiero partir de ese punto. No quiero ni descartarlo ni asegurarlo. Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero preguntar es cómo usted también ha evaluado las declaraciones de Jaime Bailey si tomamos en cuenta que sus columnas en las mayores oportunidades combinan la fantasía con la realidad. Es algo que nadie puede negar si sigue la cronología de sus artículos. Y por lo tanto tampoco tienen el rigor de un artículo periodístico. No tienen. O sea, nunca han tenido rigor de un artículo periodístico. Es quizás realidad, fantasía... Es lo que ha tratado de decir el señor presidente. Perdón, no le he entendido ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su opinión? Lo que ha dicho el presidente de la República... Sí, ¿cuál es la pregunta? El presidente de la República dice que quizás esto es producto de la fantasía literaria del... Ok, yo le voy a responder. Gracias. Y la fantasía literaria... Ok, gracias. Le voy a responder. Creo que una acusación tan grave no se puede tomar tan a la ligera. Y la salida del presidente de la República en este momento demuestra de que esa reunión se hizo. Él mismo ha admitido que se ha llevado a cabo esa conversación. En segundo lugar, creo que es el Ministerio Público, debido a la acusación tan grave que ha hecho el señor Bailey, creo que corresponde al Ministerio Público hacer la investigación del caso, porque puede ser que haya gente que crea eso. Entonces, qué mejor que el Ministerio Público cite al señor Bailey a que declare y que lo cite al señor García para que también declare de su manifestación. Además de eso, creo que estamos olvidando de que ya el señor García tiene antecedentes de hacer expresiones de esta naturaleza. Usted recordará que en una reunión con la Banca Internacional él señaló que él no podía decir quién iba a ser el próximo presidente, pero sí podía impedir que el que él quisiera no fuera presidente y que tenía oficio. ¿Eso lo dijo un novelista o lo dijo el mismo García? Yo creo que fue el mismo García. Además de eso, tenemos los antecedentes que ha denunciado el periodista Gorriti cuando señalaba que contrataba los servicios ilegales de una empresa para poder hacer fraude en las elecciones. Sí, buenas tardes. Candidato, quería también preguntarle, hace poco ha salido un reportaje... Palabras de Ollanta Humala, está respondiendo a las declaraciones o supuestas palabras del presidente Alan García que están consignadas en el artículo de Jaime Bailey, hoy en Perú 21. Se ha referido...